En el marco de la conmemoración de sus 100 años de existencia, la Contraloría General de la República publicó en su página web una serie virtual de estudios que están relacionados con los estudios que las respectivas delegadas de la Contraloría General de la República vienen adelantando. Dentro de estos, la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía publicó ocho estudios dentro de los cuales están los beneficios y exenciones tributarias que tienen los productores de petróleo y los de hidrocarburos en Colombia. Entre otros estudios, hay estudios del sector de energía eléctrica y de gas natural por lo cual estamos invitando a todos los colombianos y conocedores del tema para que los lean y nos comenten y tengan en cuenta estos comentarios de la Contraloría General de la República. ¡Gracias!